¡Hola Cacatúas! ¿Cómo están las Cacatúas y mochas? Cosas mochas, cositas ricas, chiquitas babies, ¿cómo les va? ¿Cómo les amaneció el asunto hoy? Yo les voy a hacer un pinche video para el YouTube, así que si ustedes no me siguen en el YouTube van a seguirme en el YouTube. Denme una suscrita, por favor. Van a suscribirse a mi canal. ¡Chú, chú, 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 no mi canal! ¡Ay, mi chú, chú! También aquí te ando mencionando, mi chú, chú. Y acuérdense de presionar la campanita Para que les avise al pinche YouTube Cuando yo subo un video Aunque subo videos cada año, pero me vale madres No importa, usted ahí quédese suscrita, ok No me va a borrar la suscrita Porque entonces sí, va a haber pinche problema Ok Siempre me están criticando mis pinches uñas Pinches uñas de la pinche niulca Aunque dicen que me parezco a la niulca en lo vulgar A mucha honra, gracias Parecerme aunque sea esa celebridad Ya es ganancia Entonces les voy a hacer un video de las uñas Yo cocino con uñas Si va pasando alguien por aquí que es nuevo y no me conoce Yo cocino con uñas Y me critican un chingo mis pinches uñas Ay mis pinches uñas Y dicen que como me limpio la cola Entonces yo hoy les voy a decir como me limpio la cola Para que ustedes miren que no me embarro Las pinches uñas cuando yo me limpio la cola Entonces espérenme Dejen ir al baño Bueno estoy en el baño Dejen sentarme en la taza Hacer mis necesidades Hacer mis cositas Echar mi cafecito A color cafecito Color mostacita Entonces Y ahorita que yo me levante Les voy a enseñar que mis pinches uñas están bien limpias Que no me embarro Para que miren que no me embarro Porque luego están chingando Que me embarro Ok Aquí me esperan No se vayan Ok Ya volví Ok chicas Les voy a enseñar Para que vean que no me embarro Miren No me embarro Si me embarre Ay hoy si me embarre No la chinguen Déjenme la hago Porque hoy si me embarre Ay no Hoy si ya la cagué Yo que venía a darles Consejo de que no se embarra Uno ya la cagué Ay no ya me dio vergüenza Bye chicas Porque si me embarre Ay no se quita el pinche tufo Huele bien feo A pinche caca Bye Bye